¿Qué es el día agriduce para el constitucionalismo en Cataluña? Por un lado, el triunfo claro, neto, de Inés Arrimadas con esos 37 escaños es la primera vez que un partido constitucionalista gana en escaños en unas elecciones catalanas. Pero por otro lado, tenemos la repetición de la victoria por mayoría absoluta del independentismo y sobre todo dentro del independentismo, esa victoria inesperada de Carles Puigdemont que se postula de nuevo desde Bruselas para volver a ocupar el puesto como presidente de la Generalitat. Vamos a estar en una situación realmente muy complicada porque si cumple su promesa, Puigdemont volverá y será detenido. Para el gobierno, una gestión política complicadísima y desde luego el gran perdedor de esta noche ha sido el PP y el gobierno. El PP ha sufrido una derrota sin paliativos, no tiene ni siquiera un grupo parlamentario y el gobierno, que ha sido el que ha avalado esa política aplicada en Cataluña, tendrá que hacer examen de conciencia. Desde luego estamos ante una situación insólita y ante una gestión política muy difícil. ¿Qué va a pasar con el 155? ¿Qué va a pasar con esos procesos judiciales en marcha y que tienen que continuar y que van a sentar en el banquillo a los dos líderes políticos del independentismo? Una situación desde luego muy, muy difícil.